Hola, soy Chey Tosher y esto es exclusivo para mi hermanito Whatsapp o noticiaimás.com ¿Sabes? Deberías escucharme primero Please No me digas que te marchas, que nuestro amor se acabe Que aquí tardas la cuenta y que te abran la puerta No me digas que te marchas, aquí no sale nadie No, no, no pretendo secuestrarte, tampoco chantajearte Anda mira a mis ojos que nunca te mienten Tal vez te recuerden que queda algo pendiente entre nosotros dos Ay mami quiero hacerte Prepara que no me dejes Yo le compraré la leche Aunque tus padres se enteren Tu adiós por la mina, mis penas, mi caos y impotencia Que quieras marcharte sin tomar en cuenta Las lágrimas mías cayendo de rodillas A ver si te piadas de mí Y decidas quedarte conmigo Echar al olvido A tus padres canallas con complejos de ricos Y lleno su vida, quieren dañar la mía A tus amigos perfectos, lleno de hipocresía Y estoy decidido a casarme contigo Hasta que me des lo que me has prometido Chamaquita, mami quiero hacerte un bebé Chamaquita, para que no me dejes Chamaquita, aunque la gente comente Chamaquita, yo le compraré la leche Esta es la forma más fácil de expresarte Mis sentimientos, mami Esto es algo más que va chato Chamaquita, tweet Chamaquita, tweet No pretendo secuestrarte, tampoco chantajearte Anda mira mis ojos, no quiero ser culpable De lo que me pase si me dejas solito Quiero que duermas conmigo aquí esta noche Y al despertar por la mañana en tu vientre Lleves algo de mí, cosita linda de mamá Quiero hacerte, ay para que no me dejes Aunque la gente comente Y que tus padres se enteren Yo le compraré la leche, amor No 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 Chamaquito Ay para que no me dejes Quiero un chamaquito Quiero un chamaquito Quiero un chamaquito Quiero un chamaquito Y que tus padres Quiero un Никitas